No sé si ustedes se acuerden, pero yo sí, era un hombre, a pesar de ser argentino, tenía buen carácter, era un hombre noble, era un hombre, fíjate que contó una anécdota, dice que él caminaba por las calles de Madrid, junto a Hugo Sánchez, y que pasaban los aficionados que lo conocían, y escupían y pisaban el piso, y le decían, indio, regrésate a tu patria, y que luego, así que se quería encrespar, y le decía a este, al que estoy refiriéndome, calma Hugo, calma, espérate, y pues ni modo, aguantó y después, después, se agarraba los genitales y saludaba al público, cuando ya era pichichote. En un desafío abierto, a ver, díganme algo. Y no, le aplaudían. Y aquellos que escupieron, con su manita se tragaron su escupitajo, ¿verdad? Sí, fíjate. Ese es la, el revirio que les dio a Hugo. ¿Sabes quién contó eso? ¿Quién? El Che Ventura. ¿Se acuerdan de Jorge? Jorge Che Ventura. ¿Qué se haría por ahí? Pues, porque fíjate que, ayer, hubo un gran momento, en que, homenaje póstumo, a Fernando Marcos y Ángel Fernández, y aplausos, y fueron sus familiares a recoger unos emblemas que les entregaron. Es que, todo eso, y el equipo Santos Lagunas, se llevó la mayor cantidad de trofeos, balón de oro, en la noche de fiesta del balompié mexicano, en la clausura. En la condesa, anoche, fue el evento. Ah, ahí está, ¿verdad? Su edificio. Muy lucido, muy agradable. Ah, según me dijeron. Fue mi hijo, estuvo ahí. Ah, ¿sí? Sí. Y me contó que estuvo muy bien, pues, es que, seguidor del Santos, acuérdense. Somos laguneros. Fue muy amigo de Garmabella, y fue al último cumpleaños de Garmabella, lo citó en un restaurante, y estuvo ahí. ¿El Ché? Sí, con varios más. Pues, ahí debe andar. ¿Cómo? Y me gustaría mucho volver a saludarlo. Técnicos, directivos, jugadores, en la colonia Condesa, en un lugar que contrataron específicamente para eso. Pero, pues, los nombres son, ¿pa' qué los mencionamos a todos? Todos, todos los que participan en el juego del hombre, decía Ángel. Me pongo de pie. No, el día que gritó. Ganamos, Emilio, ganamos. Ganamos, que no sabía. Porque la América derrotó a su enemigo, archienemigo. Sí, va a ser Guadalajara. ¿Cómo va el Guadalajara? No, ese es para cualquiera. Bueno, ese es el son de la negra. ¿A poco tienen ahí alguna voz de esas, el Che Ventura, Ángel Fernández o Fernando Marcos? Sí, los esperamos. Están buscando en un arcón, que salen hasta telarañas, polvo. Estaba acordando de otra frase de Ángel Fernández. Para todo el que ama y quiere el fútbol. Y hay negocios que utilizan esa frase. No sé si la patentó Ángel, pero si la hubiera patentado. Pero para todos los que quieren y aman el fútbol. Tienes razón. A ver, oigamos. Bueno, pues ya se metieron esos micrófonos a una pachanga. Creo que el único sobreviviente es el Mago Septién, que a estas horas debe estar jetón. Porque hasta una vez me dijo, oye, chamaco, decía. No me hables a estas horas. Sí, se levanta tarde. El Mago Septién y es, pues el único, ¿no?, de los antiguos cronistas. Sí, ya hay otra generación, generación mediana, generación joven, pero ya todos aquellos que hicieron historia en la crónica deportiva. Este, ¿cómo se llamaba el pelón? Este, son los antiguos cronistas. Este, son los antiguos cronistas. Este, son los antiguos cronistas. Y, y don, ¿cómo se llamaba el que transmitía a Vox las grandes noches y los grandes campeonatos? Don Antonio, ¿de Valdés? No. ¿Andere? Andere. Sí, sí, sí. Antonio Andere. Sí, sí, sí. Antonio Andere. Y no, pues, en toda una... Una generación de grandes estrellas de la crónica, me tocó la fortuna de chambear con algunos de ellos, asombrosos por su memoria, dinamismo, relación de lo que estaban viendo con otros actores o con otros episodios de hazaña. Había otro cronista que tenía un programa que era patrocinado por unas paletas de dulce. ¿Tutsi Poppa? Sí. Era. Ah, el conde. El conde Gustavo Armando, ¿no? Gustavo Armando Calderón. Sí. Sí, sí. No, pues, una playa de... Y ahora, desgraciadamente, no sé si no dejaron escuela o son malos estudiantes los nuevos cronistas, porque aparte del perro Bermúdez y de... ¿Cómo se llama este chaparrito? José Erra. José Erra. Juan Dosal y varios otros. No, no, pero no es de la altura. Juanito Dosal fue jugador del Toluca. Y no, no, no llegó a las altas esferas de los cronistas, pero yo creo que el perro y... Orbañanos, quizás. No, no. Perdóname, pues, pero pues yo... Mira a Pepe Alameda. Ah, bueno, es que tú conociste a los emperadores. Eran un talento. Era poeta, era escritor. Orbañanos, tenía un lenguaje tan pulido que te recreabas oyéndolos. El Mago nomás era mentiroso, pero era muy alaraquiento, pero también es de los más destacados. En Canal 11 hay un programa de toros que no he visto con regularidad, pero me ha tocado cuando pasan corridas que son narradas por Pepe Alameda o por Paco. ¡Ay, qué manera de describir lo que está sucediendo! ¿Sabes quién era muy buen cronista deportivo, pero ya después no lo hizo? Este, Daniel, Daniel, el de Club del Hogar, ese, fue locutor de la BBC de Londres en español, transmisiones en español. Y era cronista de fútbol, nada más que conforme pasó el tiempo, fue dejando... Pero también de toros, ¿no? Yo lo recuerdo en su... en los burladeros. No, no, yo no lo ligo a eso. Pero... pues no acabaríamos... ¡Ay, canijo! Mira, aquí tienen a José Alameda. ¿Cómo anda? ¿Cómo lo dice? Déjame ver. Un segundito. Este... ¡Ay, canijo! Tiene un disco aquí, producción, pero estoy buscando. Homenaje a Federico García Lorca, es el número cuatro. A ver, oigamos a Pepe Alameda, diciendo sus propios versos. Homenaje a Federico García Lorca. Sómbrate, da Dios del cielo, desde el árbol del saber. Alma y ojos para ver las glorias de su desvelo, en el divino consuelo del paisaje y la figura. Si por la vida en premura hacia la muerte pasaste, con tu verso la dejaste, vestida de su hermosura. El poeta alimenta su verso sin cesar. Te oigo, Federico, desde tu más allá. Yo sé que los poetas no descansan en paz.